Bien, con el profesor Tirso González González, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral. Profesor, en relación a esas fechas que tiene estipulada el IETAM para la solicitud de registro de candidatos de los diferentes partidos que están inmersos en esta contienda electoral, ¿qué podrías decirnos? Bueno, pues como lo marcan los estatutos electorales del Estado de Tamaulipas, el registro para los candidatos, para diputados y presidentes es del 27 al 31 de marzo. Y para gobernador son días anteriores, del 22 al 27. Hasta ahorita no tenemos más que información por los medios de comunicación que va a venir un candidato el día 27. Pero tienen esos cuatro días si es que piensan hacerlo aquí en el Consejo Electoral aquí de Ciudad Mante. Pueden también hacerlo supletoriamente yendo a Ciudad Victoria y pues con todo el resto de sus candidatos de partido. Bien, hasta ahorita no se ha venido a mostrar alguna inquietud para la solicitud de registro. No, hasta ahorita nadie nos ha venido a solicitar o avisar y mucho les vamos a agradecer que vengan unos días antes porque nos van a traer la documentación y tenemos que revisarla. Y con días antes podemos decirles te falta un acta de nacimiento, te falta o no salió bien esta copia y en esos tres, cuatro días la sustituyen y ya quedan registrados debidamente. Bien, de aquí a esas fechas que están enmarcadas en la ley electoral, ¿cuántas reuniones más habrá de realizar el Consejo? Bueno, oficialmente son las ordinarias, que son cada tercer viernes de mes, pero se pueden realizar las que sean necesarias extraordinarias. Por ejemplo, no hemos hecho extraordinarias ahorita, pero yo recuerdo que hace años, en el último mes o los últimos dos meses, se hacen hasta dos, tres reuniones extraordinarias. ¿Es de acuerdo a las inquietudes que muestran los partidos? Exactamente, o de acuerdo también a alguna, algo que les interese, por ejemplo, que quieran saber la ubicación de casillas o que quieran saber los padrones de la gente insaculada que va a dirigir como secretario, escrutador y presidente. Bien, ¿alguna cosa en especial en relación a estas inquietudes que hay? Pues aquí en Ciudad Mante todavía estamos esperando, ¿verdad? Que nos acompañen, que vengan. Hoy tenemos la tercera reunión ordinaria y no hay más que dos acuerdos que ya se les anexó en una circular el número y el rezo de cada uno de esos acuerdos para que, pues en forma económica y rápida, se saque la aprobación rápida. Bien, pues agradecemos la atención, profesor, muy amable. Con todo gusto, licenciado Murillo.